Este lunes 6 de julio se celebra a nivel nacional el Día del Maestro. Como Comandante General de nuestra Fuerza Aérea y en representación de todo nuestro personal, quiero expresar un especial saludo, un muy afectuoso saludo a todo el personal docente que día a día trabaja en la formación integral de los niños y jóvenes de nuestra familia FAP. El rol que ustedes cumplen en nuestra institución es fundamental. Necesitamos que todo el personal militar esté, como ahora, siempre tranquilos, siempre confiados que nuestros hijos están siendo adecuadamente educados en nuestros centros de la Fuerza Aérea del Perú. Que Dios los bendiga a todos ustedes por el gran trabajo que hacen, y no solo en la educación, en ciencias o en letras, sino especialmente por la formación en valores a nuestros hijos, los valores morales que tanto necesitamos ahora en nuestra sociedad. Ustedes hacen que eso sea posible, que nuestros niños y jóvenes de hoy tengan un futuro grande para nuestro país. Que Dios los bendiga, que este lunes 6 de julio celebren en familia, en el hogar, este Día del Maestro. Arriba, siempre arriba.